José Grimaldo Colmenero, director del Instituto Guanajuatense para Personas con Discapacidad, INGUDIS, manifestó que en el estado de Guanajuato, según las estadísticas actuales, son más de 148 mil personas con discapacidad, lo que equivale al 4.6 por ciento de la población y en León alrededor de 75 mil. Externó que a nivel nacional y estatal, los tipos de condición de discapacidad con mayores niveles son los mismos, la motriz en primer lugar, débiles visuales en segunda, la auditiva como tercera, intelectual la cuarta y la psicosocial en quinto lugar. El incremento de personas con discapacidad se mantiene a la alza por el ritmo y la ruta que lleva a la condición a nivel global y la cual aumenta con la edad, manifestó Grimaldo Colmenero, quien aclaró que las atenciones que brinda el Instituto Sonal Público en general. Según las estadísticas que tenemos actualmente, en Guanajuato somos poco más de 148 mil personas en condición de discapacidad y eso es el equivalente al 4.6 por ciento de la población de la entidad, ¿no? Segundo el último censo. El nivel o el tipo de condición de discapacidad coincide a nivel nacional, ¿no? Sigue siendo la motriz, la primera, se coincide de leyes visuales, auditiva, intelectual y psicosocial. Fíjate que la incidencia de la la incremento, vaya, de personas en condición de discapacidad se mantiene, sí a la alza, pero no es un tema como de problemática, sino es el mismo tema del ritmo de la ruta que lleva al tema del buen concepto de discapacidad. Va muy relacionado también con lo que mencionaba precisamente de la alcaldesa, ¿no? El tema de la edad, ¿sí? Lo que hay de diferente tal vez ha sido hoy en día ese tipo de condiciones de discapacidad motriz por la ocupación, por un tema de salud, por un tema de edad. Pero no es que haya habido un incremento disparado, sino que es un incremento de la ruta que lleva la comisión a nivel global. Las atenciones que tienen el instituto es el público en general. Cuando llega la persona por condición medular, por accidente y por demás, bueno, no está dentro de nuestras facultades el preguntar, ¿no? Generamos simplemente la atención como tal. Digo, es como cuando preguntan los generales, bueno, hombre va y revisa para la condición, pero no llevamos una data tan específica, no nos metemos a profundo por el objetivo, por la causa de la condición, simplemente atendemos la condición. Al final del día todos y todas somos humanos y todos recibimos atención y eso es lo que le engundimos. Entonces no tenemos esa data. No descarto, ¿no? No descarto porque cuando ya veas y conoces la persona, pues por un tema de bala, por un tema de accidente, pero hasta ahí llega la información que nosotros obtenemos. No nos metemos a fondo de la causa. El director manifestó que cuando llega una persona con lesión medular por accidente o cualquier otro motivo, no está entre sus facultades cuestionar el porqué. Ellos simplemente generan la atención para la persona que lo necesita. Por lo tanto, no tienen registro de cuándo la condición de discapacidad es provocada por una bala o por algún accidente, pues eso no les compete. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.